Hola, hola Me dicen que es el año, ¿qué es? Mmmmmm... ¿Qué es un año que te quiera saber, un poco así? ¡Ay! ¡Este es el empate! ¡Ah! ¡Este es el puchadero! ¡Pero, de verdad, tampoco! ¡Esto es el primer año en el que nunca se ha ido. ¡Pero, de verdad! ¡Pero, de verdad! ¡Pero! Se oye mucho la música afuera, ¿no? ¿Eh? Se oye mucho la música afuera. ¿Cerró la puerta o no? ¿Verdad? ¿No entra? ¿Qué pasó? Me estoy esperando Dios me diga que me llegue sin tragar a su chalía ¿Con cabrones nada? Ya estoy estoy cabrón ¿Por qué? No, ya, ya Ya cuando hay trabajo hay personas que llevan hasta más de dos meses internadas en ese interior ¿Por qué? No sé si cómete o no vinco mismo Acá en fin a rica pero lo más raro que él puede ser hasta tres meses sin pegados y lucha sin poder sentar aquí para que sea Pero así es Es lo más triste Es lo más triste Es lo más grande Es lo más grande Sí Es lo más grande No es lo más grande Es lo más grande Es lo más grande Es lo más grande